Música Honores al señor José Centro de los Medios Cataluces, Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señor Presidente de la República, las tropas se encuentran listas para ser revistadas. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista a las tropas. Música 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 de acción. ¡Gracias! ¡Gracias!